Monse Tengo que reconocer que en este momento estoy plenamente enamorado de Teresa Es alguien que de repente llegó a mi vida Y la vi, pues debe haber sido amor a primera vista Y bueno, no puedo dejar de pensar en ella Bueno, estamos camino al foro Vengo a sorprender a Teresa La verdad estoy muy emocionado, muy nervioso Espero que este momento sea inolvidable para los dos Teresa, este anillo significa que me quiero casar contigo Tienes que casarte conmigo ¿Cómo me vas a convencer para...? Pues con esto ¿Qué es eso? Las conchas para tu cena Ahora nos vamos con Jimena para ver qué sorpresas nos tiene Y todo lo que sucede allá detrás de cámaras Adelante, Jimena Gracias, Gali Yo me encuentro aquí con Sebastián Rulli O más bien, como diría Telesa Con Arturo Oye, qué mal te tratan Es increíble, uno que trata de dar lo mejor Y que nos den esta bofetada de guante blanco Estuvo duro Sí, ¿se siente feo que te desprecie, Telesa? Sí, es que aparte yo la consideraba una mujer tan tierna, tan dulce Que de repente se quede por un par de conchas con Mariano Si me dio cosa Pero bueno, voy a ver igual y puedo ahorrar un poco y le pongo una panadería Y quizá regrese conmigo Oye Sebastián, cuéntame, ¿cómo fue para ti? Obviamente la sorpresa de Monce Porque no sabía que venías La cara de sorpresa Pero en realidad es que lo hizo muy bien, improvisó muy bien ¿Cómo fue esta experiencia para ti de trabajar con estos niños en este programa? Mira, la verdad es que los niños se llevan toda la atención Y toda la admiración de cualquiera Son increíbles, son puros instintos, son naturales Y sobre todo muy inteligentes Porque hay que tener mucha memoria para acordarse del texto Y sobre todo controlar esos nervios Que ni siquiera siendo adulto y con experiencia Uno lo sabe hacer al 100% bien Entonces pues todas mis felicitaciones Y mi admiración para Monce Y sobre todo para su personaje, Telesa Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sebastián Y bueno, tú y yo nos quedamos aquí Aquí platicando Yo regreso contigo, Gali, ni modo Qué mal me la paso yo, ¿verdad? Gracias, Jimena